Hola Martín, buenos días. Hola Chantal, qué lindo poder escucharlo. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Muy bien, Marina, muy bien. Muchas gracias por atendernos primero. Y bueno, segundo viene la pregunta de rigor. Yo trataba de definirlo un poquito, pero mejor que lo define usted. ¿Qué es Matific? Bueno, te cuento. Matific es una plataforma de aprendizaje de matemática para niños desde los 5 hasta los 12 años, pero tiene la particularidad que está totalmente gamificada. ¿Y qué significa gamificada? ¿Qué es un juego? ¿Qué es un videojuego? Es decir, que los chicos van a estar jugando distintos videojuegos, pero que por detrás van a tener los conceptos matemáticos alineados a la currícula del país que nos encontremos. Entonces, de repente, vamos a estar jugando y sin saberlo vamos a estar aprendiendo matemática. Y fíjate qué interesante porque la matemática es una de las materias más complejas, más difíciles. Yo siempre digo que la matemática es lo que nos divide el aula, ¿no? Entre los que la aman y los que la odian. Y lo mismo en casa pasa, ¿no? Con los padres y los chicos, cuántos dolores de cabeza nos da. Bueno, justamente a través del juego podemos lograr que nos empiece a gustar un poquito más las matemáticas, que nos divierta, que nos entretenga y que nos desafíe. Claro. Ahora, ¿cómo han logrado...? Usted nos planteaba que es más o menos personalizado según el espacio curricular de cada uno de los países. Se habla de que la matemática es el lenguaje universal. ¿Cómo han logrado esa personalización para adaptarla a cada región? Qué buena pregunta. Ya es que Matific tiene unos 10 años y hoy estamos en unos 40 países. Y esto se debe a que, si bien, como decís vos, es universal, no en todos los países se da, los núcleos de aprendizaje se dan con el mismo orden. Por ejemplo, nosotros vemos, empezamos a ver números negativos en tercer, cuarto grado, en Australia lo ven en sexto grado, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es lo que denominamos mapear. Agarramos todas las actividades, tenemos 2.500 actividades, 2.500 juegos, y los vamos asignando según la edad del alumno. Entonces, de esta manera podemos ordenar estas actividades, estos juegos, según lo que nos pida la currícula de cada uno de estos países. Por otro lado, también dejamos un poco, o sea, eso desde el punto de vista académico, pero también tratamos de ayudar a la curiosidad de los niños en el proceso de aprendizaje. Porque muchas veces nos encontramos con niños que les cuesta un poquito más, algunos que les es más fácil. Entonces, también utilizamos en otra de nuestras islas, porque Matifica es como una isla de aventuras, donde los niños son exploradores y tienen su propio avatar que los representa. Tenemos una de las islas que usa algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que la plataforma aprende con el alumno. Entonces, si de repente vemos que nos cuesta un tema, solita la plataforma le va a ir asignando actividades de menor complejidad de ese tema, para que se sienta cómodo y confiado para seguir adelante sobre eso. Sin importar, en este caso, cuál es su edad, de forma tal de que podamos, y a poquito nivelarnos, seguir superándonos día a día en esos temas que capaz nos van a un poquito más difíciles. Bien, esto me gusta, es decir, el juego se adapta al ritmo de cada uno. Correcto. Bien, qué interesante. ¿Y cómo es el acceso a Matifica? ¿Lo tienen que solicitar las instituciones? ¿Se hace por convenios con los ministerios de educación? ¿Cómo se hace esa llegada? Bien, se puede hacer de varias maneras. En el caso de escuelas públicas, lo pueden hacer justamente solicitándolo a través de los distintos ministerios. En el caso de escuelas privadas, directamente nos pueden escribir a latam, de latinoamérica, arroba matisic.com, y ahí hacen la consulta y tenemos gente que les puede acercar la posibilidad de correr un piloto sin cargo para probarlo. Y también, en el caso de las familias, pueden descargarse desde la aplicación, desde el store de los celulares, desde Android, desde iOS, Apple, se pueden descargar la aplicación y ahí también pueden usarlo. Matific se usa en celulares, en tablets y en computadoras. En el caso de computadoras, entramos a la página de Matific, que es matific.com, y en el caso de celulares y tablets, nos descargamos la aplicación desde la tienda de aplicaciones de los distintos celulares. Bien. En Argentina, ¿son muchas las instituciones que trabajan con Matific o básicamente la demanda está más en las familias? En general, es más en las instituciones, porque las familias ya arrancamos hace poquito, arrancamos en el mes de febrero aproximadamente. Respecto a lo que es instituciones, en Argentina tenemos cerca de 200 instituciones y algunos pilotos a nivel gubernamental muy interesantes. Yo trabajo para toda Latinoamérica de habla hispana, donde hemos tenido aproximadamente ya en total unas 5.000 instituciones que lo han probado. Uruguay, por ejemplo, todas las escuelas de Uruguay lo pueden utilizar porque el gobierno uruguayo ha comprado para, por ejemplo, todo lo que es escuelas públicas y privadas. Mira, qué interesante. En Colombia tenemos una cantidad... Sí, la verdad que el caso ese es muy, muy interesante y las mejoras fueron buenísimas de los chicos porque ya hace unos 3, 4 años que estamos allí. Así que es muy, muy interesante. Y después en el resto de la región también. Aparte tenemos, bueno, en Brasil tenemos unas 5.000 instituciones más también que lo utilizan. Mira, para que tengas una idea, en todo el mundo 8 millones de chicos lo utilizan. Claro, es una cifra nada despreciable. Sí. Aparte apunta... Y eso es muy... Sí, yo lo escuchaba que definía usted Mati Fick y yo pensaba y digo, me parece que es parte de aquello que estamos buscando, de cómo evolucionar las formas de enseñanza para mantener interesados a los chicos que hoy, a ver, al alcance del celular, tienen básicamente toda la información que también pueden tener en los libros. Lo importante y me parece que el desafío es cómo mantenerlos entretenidos para que también aprendan y en este caso aprendan jugando. La verdad que es algo bastante interesante. Exacto. Muchas veces nos pasa, yo me acuerdo cuando era chica, cuando estaba en la escuela, que cuando me enseñaban una división era, no, esto es así porque es así, ¿no? Y como que uno no iba más allá. La comprensión conceptual, ¿no? Del concepto matemático. ¿Para qué me sirve una fracción, no? Bueno, una fracción me sirve si quiero condimentar las porcinas de una pizza, si quiero partir las porcinas de una torta o dividir un pack de bebidas entre amigos, que son cosas que las veo en la plataforma. Totalmente, Vanina. Inés. Disculpa, pensaba, digo, a ver, yo fui de las personas a las que le costó la matemática y le sigue costando, digo, me ha encantado tener esta plataforma. ¿Por qué no me sorprende? Claro, vamos a aprender, vamos a sumarnos, obviamente, con la familia, con los hijos, pero pensaba, digo, a partir de que se comienza a utilizar la herramienta, un niño comienza a utilizar la herramienta, ¿en cuánto tiempo ven la evolución en los conocimientos? Porque vos decías, bueno, se adapta a los niveles, si es una persona que necesita reforzar y otros que obviamente son sobresalientes y obviamente quieren aprender aún más. Pero, ¿a partir de cuánto tiempo comenzamos a ver los cambios? Bueno, fíjate, Chantal, que como tenemos esta cantidad de alumnos tan grande a través del mundo, pudimos hacer estudios y con un uso de la plataforma de 45 minutos semanales durante el término de un año, tenemos una mejora promedio del 34% en el uso de las matemáticas a nivel global respecto a chicos que no la utilizaron. Y si nos vamos a casos acá en Latinoamérica, hicimos un caso muy interesante en Colombia, donde aquellos chicos que estaban por debajo de la media, se desempeñaban por menos de la media del promedio de puntuación, mejoraron un 48% respecto a los chicos que no la utilizaban, con esta misma cantidad de minutos semanales. Que si nos ponemos a pensar, 45 minutos semanales no es nada. En general los chicos lo terminan utilizando más porque, recordemos que es un videojuego. Claro, y les encanta. Claro, juego al Fortnite, juego al Minecraft y juego a Matific, porque es un juego más, les encanta. Los súper motiva porque van ganando premios, van comprando accesorios para su avatar que los representa y de repente están aprendiendo matemática, ¿no? Que es también una preocupación que tenemos como padres, ¿no? Estar todo el día en la compu, estar todo el día con el celu. Con el celular, sí. Claro, y de repente tenemos la posibilidad de capitalizar todo eso en un aprendizaje de matemáticas y ellos se siguen divirtiendo. Claro. Marina, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Déjame contarte algo más, Martín. Sí, se vienen las Olimpiadas. Se vienen las Olimpíadas, sí, sí, es. La semana que viene, 28, 29 y 30 de septiembre, tenemos las Olimpiadas de Matemática, Matific, el octavo año que las hacemos. Y para nosotros es un momento importante porque la plataforma se abre gratuitamente para todos los que quieran participar, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos la posibilidad de que escuelas públicas, privadas, familias, docentes con sus alumnos, docentes particulares con sus alumnos, psicopedagogos con sus pacientes, todos pueden jugar gratuitamente la plataforma y pueden participar de premios muy interesantes. Tenemos computadoras, tablets, tenemos smartwatch, tenemos un montón de gorras, remeras, pizarras, un montón de cosas para los participantes de toda Latinoamérica, que se anoten en matific.com barra Olimpiadas. Y les recuerdo que es totalmente gratuito, ¿sí? No hay ningún compromiso de compra, sino simplemente jugar, divertirse y desafiarse en este entorno tan divertido. Vanina, muchísimas gracias. Gracias Martín, gracias Chantal, que tengan un hermoso día y saludos a todos los que nos están escuchando. Igualmente para usted. Hablamos con Vanina Mendiondo, ejecutiva de ventas de Matific en Latinoamérica.